Y Sildes Rodríguez y Franklin de la Rosa, ahora venimos con el grupo Nacuara Piénsalo un poco, compréndelo, como el árbol ya se moja, así está mi corazón Pero no vuelvas, no, no, ya no, estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy Porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo Porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo Y hoy mis recuerdos no son por vos, tan solo quedan las secuelas de aquel amor Hoy ya no sufro, no, por lo que fue, hoy aquí vivo en mi presente y así me quedaré Porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo Porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo El sentimiento de Jesús y Eduardo, blancas y negras Estudios Harvey Pacheco Y hoy mis recuerdos no son por vos, tan solo quedan las secuelas de aquel amor Porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo Porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo Oh, 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 oh Gracias por ver el video